¡Marichosho! ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un extremeño Es que me deshorino Y yo también Apunten La subred de Mario Ahora con fibra Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Seguimos reaccionando a las canciones de Eurovisión 2024 Vamos a reaccionar hoy a 6 canciones ¿Por qué? Porque si hago 5, luego no me cuadra Entonces... Que las tengo por aquí ya apuntadillas Son las de Azerbaiyán, Bélgica, Chequia, Chipre, Croacia y Dinamarca Seguimos en orden alfabético Primero que todo, me gustaría dar las gracias Por la aceptación que ha tenido el primer vídeo Pensaba que ibais a verme 4 gatos Y oye, comentarios muy chulos, muy bonitos Así que muchas gracias Besos bonitas Y seguimos esa saga Es muy bonito encontrarse a gente que te diga Pong, estábamos esperando tu reacción Así que muchísimas gracias ¡Gracias! 6 canciones Me quedaba la última A Que es la de Azerbaiyán ¡Fasre! ¡Fit! ¡Ilquín doblatoz! Espérate Yo ya estoy aquí prevenido con mis 3 caídas, eh ¡Ozule a par! Llévame contigo Llévame contigo Si no estás no sale sol Qué bonito guiño, eh Porque fue Pastora Soler Quien en Bakú, Azerbaiyán, cantó esa canción Y vamos con la canción de Azerbaiyán Para Eurovisión 2024 La televisión pública Acerí Acerí, acera Cada día te quiero más Anunció que Farri Sería el encargado de abanderar al país Por lo que se trata de una elección interna La canción Llévadme contigo Está escrita por el propio artista A las puertas se ha quedado Aysel La abanderada Acerí en Lisboa 2018 Que cantó la de Algo así Más o menos Le fue muy mal ese año A Azerbaiyán ¡Farri! Cantante y compositor Nació hace 28 años En la capital del país Bakú ¡Fakri! Es la persona que se encuentra detrás de Farri Es un nombre artístico diferente No como el de Alemania Isaac Y nombre artístico Isaac Se crió en una familia de artistas Ya que su padre era baterista de jazz Y su abuelo actor A pesar de estar ligado al mundo de la música El joven tiene una licenciatura en Derecho ¡Ch! Un leyista, ¿eh? Te lee la carta magna Sin embargo Con el apogeo de la pandemia del COVID El artista persiguió su sueño Convertirse en músico Y en 2022 lanzó su primer single Llamado Dance Más tarde Lanzó dos sencillos más Apardi Espérate Apardi, Uzuglara Y Yoyar Protéjeme señor con tu espíritu Mi interpretación de la canción La canción va de que vive un caos Interior Y otra persona lo calma Un clásico cantado en inglés Y acerí o azerbaiyano Lo agarro con la mano Es que se dice así el idioma Acerí o azerbaiyano O en eso lo pone la Wikipedia Fuente de toda información Vamos a ver Cómo es la canción esta Tiene un DJ ahí detrás, ¿eh? Mira, cosas azerbaiyanas Me recuerda a Rash Smith Rash por azerbaiyan, ¿eh? Lo veo Soy consciente de que Rash Casi nos representa en Eurovisión, ¿eh? Mira Así Así ¿Qué le gusta a azerbaiyano? Lleva un violín Es que me encanta Mira, a ver Cosas azerbaiyanas de fondo ¿De qué te harías tú? El comentario de Chris La mesita del fondo Con un mantel oscuro Y los altavoces encima Me provoca una humildad Es que Falrié este Es el mejor en la humildad Mírala, mírala Ah, y este es el otro El Igglythrof Langlonglin Qué nombre más bonito Ole 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 Un señor bigotudo Dando voces Que le gusta un quejío a azerbaiyano, ¿eh? Pero este señor nada más que va a decir Han puesto un señor solamente haciendo quejidos Me parece también bien, ¿eh? Botones Y ya está Y esta es la propuesta de azerbaiyano este año A ver Bueno La típica canción que parece que va a romper en algún momento Pero se queda como muy plana, muy lineal Es lo que yo veo No me suena mal Ahora Lo del feat Ilkin Doblatov No lo veo Te quiero decir Que en mitad de la canción salga Puede ser un coro pregrabado También, ¿eh? A mí azerbaiyano este año se me ha quedado normalita Algo como que no me destaca Creo que tiene ese toque azerí o azerbaiyaní Azerbaiyano Lo que dije de la canción de Albania Cuando tiene toques esnico Yo me espero, por ejemplo, la canción de Albania Albanés Aquí, si hubiera sido toda en azerí Acerá, cada día te quiero más Me hubiera gustado más Me hubiera cuajado más En mi opinión, totalmente irrelevante Así que Azerbaiyano No me ha desagradado del todo Y le voy a poner un Sufi Dos flechas y media Mi puntuación, dos berridos Una flecha y media Dos flechas con Punta Roma Y luego está Punta Roma Que es una tienda que no me patrocina Se ha fa bastante Dos flechones Cero flechas aburridas Ala Tres flechas Dos flechas Estuvo muy apagado con ese sintetizador Tres flechas Me gustó el toque árabe Oye, pues vamos con la siguiente Bélgica Musti Before the party is over Bélgica fue el primer país Que reveló a su representante Allá Allá Por el 2023 Y de hecho tengo un vídeo hecho Porque como yo me comí la cabeza Digo, hay los vídeos de Eurovisión Que no se ven en el canal Hice un par de vídeos Cuando eligieron a Musti Y a Silia Capsis Por Chipre Por lo tanto, esos dos vídeos Los tenéis en el canal Os dejaré por aquí la descripción Y por aquí las ventanitas estas Pues todo, todo tía Todo Musti tiene 32 años Es autor, compositor, cantante y actor Mocatriz Modelo, cantante y actriz Es uno de los artistas emergentes en Bélgica Como digo, ya reaccionamos a su biografía La tenéis en el canal La letra de esta canción Before the party is over Antes de que la fiesta termine En la letra de la canción He intuido que quiere hacer un poco de obra en su casa Porque está rompiendo el tejado Y pondrá tejas nuevas Y mi apunte es La teja portuguesa va muy bien Que muchas casas en Aliseda la tienen Ni gotea ni na Ni na Muy bien la teja portuguesa Así que vamos a reaccionar a la canción de Bélgica ¡Ay! ¿Esto es como agonéis? Es lo mismo Pero no es lo mismo ¿Cuántas brillantinas? Pues ahora ha prohibido la Unión Europea La purpurina Y las brillantinas Que tienen microplásticos Están peletes Ah no, tiene un cachino pantalón puesto ¿Cómo brilla el hombrito? En la mina pastora Tenemos unas paredes que brillan así Porque son las sales minerales De la roca Que afloran Entonces tú le pasas la luz La luz Y refleja como si fuera purpurina Mucha gente que va a ver la mina Dice ¡Uy! ¡Esto que es brillantina! ¿No? Las sales minerales ¡Qué bien! Muchas gracias por la noticia No, Breaking Roof ¿No ves? Está rompiendo los tejados Se toca el pechamen Con una mano y con la otra Con las dos Mira, mira que collares Estos collares se han puesto muy de moda En Operación Triunfo 2023 Qué peazos collares Todos los días Cada actuación que hacían De Operación Triunfo 2023 Unos collarajos puestos Con unas bolas Unos perleríos No había otro complemento Nada más que collares de perlas Es que en todas las actuaciones Oye, pues me está gustando la canción, ¿eh? Se retuerce ¡Ojo! El slow motion Que siempre gusta mucho al final De una música épica Y aquí se acaba la canción Del Musti Me ha molado mucho la canción, ¿eh? A mí me gusta mucho, por lo menos Y creo que si lleva Este mismo videoclip así Esta misma atmósfera Lo puede Lo puede petar bastante Esta canción, ¿eh? No me ha molado tanto Como para darle cuatro flechas 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 Tres flechitas Le voy a dar ¿Me ha gustado? Sí, sí, sí Un bien ¡Una flecha! ¡Ojo! Dos flechas y media Otras dos flechas Un tarro de purpurina Para que se lo eche luego Para la final y la semifinal Cero flechas No me dice nada Uy, pues a mí al final Había un subidón Bueno, tampoco tengo que justificar Los gustos de nadie Te decía Cero flechas Y punto Tres flechas Muy bien el apunte Dos flechas no me convence Continuamos con la siguiente canción Chequia Aiko Pedestal Pedestal Yo cuando la leí Pensaba que era otra cosa ¿Sabes? Pedestal Chequia ha sido el segundo país En anunciar a su representante Más su canción El primer país que presentó Cantante y canción ya elegido Ha sido Francia Y en segundo lugar Cantante y canción Chequia Luego El primer elegido Creo que fue Musti Y en segundo lugar Silia Capsis Pero no había canción Creo que era así Creo recordar Aiko Tiene un nombre de yogur griego Se alzó con la victoria De la preselección de Chequia Y le toma el relevo a Besna ¿Os acordáis de Besna? Las muchachinas estas Las acólitas Que van con las trenzas largas Así dando trenzazos Que se agarraron dos Empezaron a dar vueltas en el escenario Que está repasando la actuación Y le puse yo la música de Helicópter Helicópter Que me gusta a mí Meter el helicópter en todos lados Me encanta Pedestal Su propuesta Aparte de sonarme a mí A otra cosa Como he dicho previously Se trata de un himno De empoderamiento Y amor propio Que enfatiza la determinación De priorizar la independencia Además Trata de la importancia De anteponerse Uno mismo a la adversidad Y cualquier relación tóxica Con ese Anda Pues me parece muy bien Que se canten este tipo de cosas Así que vamos a ver La canción de Chequia Pedestal Haiko Pedestal Ahí parece Curela de Vila Ahí ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué marchote, ¿no? Suena muy bien Me está gustando mucho Vamos allá Aiko Una fiesta De la leche Vamos a ver Voy a hacer aquí una pausa Dramática ¡Qué galáctica! Papel de aluminio Ese era el apunte Que quería Espabila Que me tienes contenta ¡Uy! Tío, que se te van a pelear Pelea 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 Está cargando el sistema operativo El buzz loader Y me gusta mucho la performance Del videoclip ¿Eh? ¡Olé! Esta sí que no la había escuchado ¿Eh? O sea Me he dejado sorprender Chequia Mira directamente Le voy a poner Tres flechitas y media Me da Dover vibes Y a mí Un poquito me ha recordado a Angie Es como Ay, qué pena que no hayamos llevado a Angie Pero mira Llevamos un poquito de rock aquí Que está súper guay Praga 2025 Tienes una rima con el 5 La Angie de Chequia Esta sí Tres flechas y media ¡Olé! Cuatro Tres Cuatro Cinco flechas Cuatro flechos Tres pedestales Por el pelo que lleva Yo lo llevaba así ¡Oh! Cuatro flechas ¡Buah! ¡Te marraquen! Ahora vamos con Cyprus Chipre Cilia capsis Laia Mentiroso ¡Mentirosa! ¡Oh! De Cilia capsis Ya hablé en un vídeo anterior Y voy a hacer un pequeño resumen Cilia nació en Australia Y tiene orígenes greco-chipriotas Y esta sería la segunda vez Que Chipre tiene representantes australianos La primera fue el año pasado Con Andrew Lambrou Se fue a la guerra El de los brazos Los chacos de brazos Tartinueces El vídeo de Cilia Lo tengo en el canal ¿De qué va la canción? Es un tema estilo pop contemporáneo Que ha sido compuesto por el renombrado Dimitris Contopoulos Bueno, no sé de qué va la canción Pero es Va de mentiroso Pero fue Dimitris Contopoulos Quien la compuso ¿Por qué destaco a este compositor? Porque esta sería la decimocuarta contribución Del mismo al concurso eurovisivo Ya 14 canciones ha enviado este hombre Por ejemplo, está detrás de las memorables Shady Lady De Annie Lorak Que al revés es Carolina Annie Lorak Que representó a Ucrania en el año 2008 Creo Shady Lady Hariri Morinai Sí, mira La representante ucraniana en 2008 Tengo que apuntar Mira, que me acuerdo Me acuerdo No lo leío Enhorabuena También de You Are The Only One Y Scream De Sergei Lazarev Este es el de Rusia Es que iba como en un rocódromo Montado, ¿sabes? Y le ponían proyecciones Y luego le pusieron al otro año Eso fue en el 2019 creo que fue Le pusieron como unos espejos Unas pantallas Y se reflejaba y tal Uy, muy dramático No me gustó Ninguna de las dos Y también Ha compuesto Suga De Natalia Gordienko Que representó a Moldavia En Rotterdam 2021 Que se le cayó el micrófono Mira, que te estarás sometido Me cago en la leche Es que esto lo tengo que ver O sea, la línea de tiempo del vídeo ¿Dónde está el pico más visto? Donde se le cae el micrófono Es que la gente luego es mala Es mala Es como cuando metió el gallo El de Australia O el Manel Navarro Que vais a ver esos vídeos Y el pico de visualizaciones está ahí Somos malos Vamos Vamos a la herida Eso es lo que hay Que berreo Aquí se le cae el micrófono Suena un latonazo en el suelo Veréis, veréis, veréis A ver Verás que latonazo ahora Que no se note, tía Lo coge rápido Uy, uy, uy Aquí no ha pasado nada Te hemos pillado, Natalia Y te pillé Te he pillado Y aquí es donde gritas Haces Y como me salta el copyright En edición Continúo yo No para, 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 no para Media hora Está este vídeo Natalia Gordienko Pretending to be a fire alarm for one hour Tenéis un vídeo que la gente ha hecho de una hora y diez segundos Con el Por si lo queréis poner como alarma Somos malos Somos malos Malos, mala persona Pasar de los infiernos Vamos a reaccionar a la canción de Chipre ¡Ay! ¡Qué taza! Esta imagen de aquí es como la de Soleá pa'lante Un poco, ¿eh? Me recuerda Se viste de dorado Ostras, cómo se mueve la tía, ¿no? La tira la tarta Mira Silvia Capsis No haga como los que se van al metro Que me salen muchos vídeos de esos ahora En los Reels Y en los tictosos y compañía ¿Qué hacéis? Tenéis que hablar Entre vosotros Estáis desperdiciando vuestra vida Tenéis que valorar el día a día Puede dar más vergüenza ajena a esa gente No lo habéis visto No lo busquéis Que luego el algoritmo Os enseña más que eso Gente que se va a los metros Y se pone a gritarle a la gente Que va a su rollo Que está deseando ir a su casa O al trabajo Y se monta uno o una ¡Tenéis que vivir! ¡Que no sé qué! Que yo si tuviera un mando Le daba el mute ¡Cállese! Es que me ha recordado ahora La Silvia Capsis Cuando se subió a la mesa Como aquello que va a gritar a todos Mentiroso ¡Liar! Oye Mucha energía Le está poniendo Silvia Capsis A la canción Me ha gustado Pero se me ha quedado un poco En un pop normalito Tampoco hay algo ahí En la canción Que me haya destacado La tía tiene una energía Que flipa Una flexibilidad ¿Cuántos tiene? 17 años Súper joven El colaje no lo tiene A tope Chipre Estoy entre dos Dos flechas y media Le voy a poner dos flechas y media Por la energía 2,5 Pero no sé Cuando la vea A lo mejor me baja Porque creo que va a pasar sin pena ni gloria esta canción Como que va a sonar Como una canción pop Que suena bien Pero que El conto paulo es aquí No sé si estamos acertados Dos estrellas Me Dos Decís por aquí Una flecha Por repetir 0,5 flechas Muy mainstream Muy me Muy común Muy fábrica de éxitos Si es que me da esa Esa energía Tres flechas Escalando a cuatro Esta no me gustó al comienzo Pero cada que la escucho Me va gustando más Dos Dos flechas Zero arrow Ahora vamos con Croacia El año pasado llevaron A la espantajería Y la mamarrachet Absoluta Y este año Baby lasaña Rintintagidin Marco Purisic Conocido profesionalmente como Baby lasaña Se ha alzado con la victoria Del Dora 2024 Dora es la preselección croata Nació el 5 de julio de 1995 Es un cantante Compositor Y productor musical croata Que inició su trayectoria En el año 2011 Como guitarrista De mantra Con dos n Ojo No los nuestros No los de El Benidorm Fest Mantra de allí de Croacia Con dos n Una banda de rock croata Tiempo después Dejó la banda E inició su carrera En solitario Como baby lasaña Él explora Diversos géneros musicales Y emplea el humor Y la informalidad En sus letras A mí eso Me mola La canción Rintin Tagidim Tiene una apuesta Teatralizada Y narra el éxodo De las zonas rurales Y la fuga de talentos En busca de un futuro mejor Que afecta a Croacia Y que inevitablemente Pues nos recuerda también A la España vaciada Creo que voy a ir fuerte Con esta canción Porque claro A ver yo viviendo en un pueblo Que somos 1750 habitantes Cuando los años 60 Éramos 4.500 Vamos yo no estaba En los años 60 ¿Sabes? Pero lo he visto En la curva demográfica Sí Muy oculta Muy lista Muy instruida Muy leída 4.500 Ahora es 1750 Aquí hay un éxodo Yo creo que voy a empatizar Mucho con esta canción Que es una canción De rock pegadiza Que hará bailar A media Europa De hecho Es una de las favoritas De este año Sí Porque la tienen como Muy en las casas de apuestas Muy arriba Parece que la cosa promete ¿No? Bueno vamos a escuchar Esta canción de Croacia Mira como lava Lava en seco Con el ganchillo Puesto en los instrumentos Los bailarines que se han tomado Espabilizantes Es eso entonces Claro Ay ay Que lo tienen como tapetes En las baterías Es que me encanta Es que me encanta Ay me recuerda un poco A martes y 13 Cuando parodiaron a Mecano Olé Muy interesante Pero fíjate Me ha gustado más la de Chequia Mario vaya desastre Vaya desastre No obstante le voy a dar La misma votación Tres flechas y media Tengo que escucharla más Tengo que verla puesta en escena Y creo que va a ser Candidata a subir Cinco gatetes De mi favorita Bueno a ver Es curiosa Muy loco todo Una flecha Tres con cinco también para mí Dos flechas Cuatro flechas Tres porque me ha caído muy bien Dos Cuatro con cinco Cinco flechas Cuidado si gana Este es mi cari ya De este año Ojo sí sí eh Tiene como esas Esas vibras La última canción Es la de Dinamarca Saba Sant Arena Saba 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 Es la nueva representante de Dinamarca en Eurovisión Originaria de Etiopía Saba fue adoptada junto a su hermana gemela La también cantante Andrea Lique Cuando tenían ocho meses de edad Fue precisamente gracias a su hermana Que Saba se adentró en el mundo musical En febrero de 2023 Saba reemplazó a su hermana Quien estaba embarazada En el papel de Dione O Dione Dione Para el musical Her En Copenhague Marcando así su debut como actriz de teatro Mocatriz Un año después Saba debutó en el Dance Melody Grand Prix Marcando su debut discográfico Para ella Subirse a un escenario representa un desafío considerable Debido a su trastorno Trastorno yo ya A su trastorno bipolar Lo que le dificulta el control de su estado de ánimo Especialmente en ese entorno Actualmente Saba ejerce como embajadora De la Asociación Danesa contra la Depresión Tanto que se está hablando también de salud mental y demás Me parece que es estupendo Vamos que se dé total visibilidad a esto Mi interpretación de Sant La letra de Sant Arena Dice que construye castillos de arena Y esto pues a mí me hace recordar a Paqui Peña Cayéndose intencionadamente Sobre un castillo de arena Solo por el show Paqui Peña es una reportera de aquí del Reino de España Un vídeo de lo más antiguo Que ahí va la playa Hay un hombrito Que se ha montado un pedazo de castillo Con todo el lujo de detalle Y llega ella reportera de un programa de Telecinco Y se tira intencionadamente en el castillo Y le rompe una parte al hombre Es que es increíble la puertecita que hay Con un niño Paqui ¿Se ha tirado? ¿Eh? El escenario me recuerda a Grecia 2006 Este tipo de canciones me mola mucho Porque empieza como una pausita así Súper intensa Y luego Ahora marchote Ahí Me encanta Me encanta La intensidad de esta canción Canta súper bien Muy bien disimuladas las petacas De los micrófonos Otra Ay se le enciende el corazón Mi corazón palpita como una patata frita Lo que sea lo tiene dentro del vestido No es una proyección porque no le ha hecho sombra ¡Olé! Dinamarca le voy a encasquetar Cuatro flechas Estaba con tres y media para arriba Se las voy a poner ya Cuatro flechas Tres con cinco para mí Cuatro Tres Tres flechas Cuatro flechas Qué voz Qué voz más bonita tiene Cuatro flechas para mí Cuatro flechas Para la dulce voz ¡Qué bonito! Acervallán Se me ha quedado así un poco más flojo Pero luego Chipre también Chipre se me ha quedado un poco más floja Y creo que a lo mejor puede ser que me baje un poco más Pero luego por lo demás Chequia, Croacia Me han molado Y la que más me ha gustado esta tanda Salga Dinamarca No sé Parece que cada vez que hay un nuevo Eurovisión Siempre vamos pensando mal O el listón va a estar muy bajo Y creo que está bastante bien este año Por lo que llevo escuchado Tu personita que estás viendo este vídeo ¿Qué te parece la movida? ¿Cuántas flechas le das a las canciones que hemos escuchado? Déjamelo en los comentarios Que yo me quiero enterar Oye, ¿sabes una cosa? Ni idea Que a mí me ayuda mucho si dejas un like Comentaste, suscribes y toda la pesca Morena Voy a dar un sorbito a esta mentanilla Y yo me despido por hoy Hasta el próximo vídeo